Estrella 2, estrella de 2, ¿por qué? Para platicar cómo las estrellas influyen en nosotros. ¿Sabes algo de astrología? Sí, mucho. ¿Sabes qué signo eres? Acuario, son rebeldes, innovadores, diferentes. ¿Te suena? Y siempre tenemos un invitado maravilloso, ya les platicaré de eso. Willy Martín está conmigo, gracias Willy por estar acá. Erika, gracias por estar acá. Erika es periodista, es venezolana, vive aquí en Miami con una hermosa invitada que ya se las presumí desde hace rato, Catalina Mayacata, gracias por estar acá. Carly, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Llegué a esta entrevista y pensé que íbamos a hablar del horóscopo. Bueno, eres Leo, los Leos en el amor son así, los Leos en la parte económica te toca este mes esto. Pero fue mucho más complejo, más minucioso, más detallista. Y definitivamente la astrología es una suma de dónde estaba cada planeta o dónde está en cada momento la luna, el sol. Hay mucho por aprender. Y siempre leo el horóscopo al final de las revistas. Ok. Es increíble lo que me acaba de decir Willy. El horóscopo, yo trato, este programa estrellados maravilloso, se trata de que la gente pudiera ver que no eres solo un horóscopo. Ah, muy bien. Me sorprendió mucho lo del eclipse. Este año, 2023-24, todos los eclipses que tienen que ver con la oscuridad y la luz, ¿sí? De las personas y temas de destino y temas que te confrontan, van a pasar en libraris. Y aunque tú no seas ni uno de esos dos signos, sí es un tema de que desde abril 2023 ya empezó a ser confrontativo hacia ti. ¿Sientes eso? Hace menos de un mes o hace un mes, digamos a finales de mayo, entrando en junio, mi vida dio un giro de 360 grados. Yo tenía cinco años y varios meses, cinco años y medio, trabajando en un canal de televisión, haciendo un proyecto. Y, bueno, salí sin mayor aviso y eso me movió mucho y me hizo, bueno, enfrentar la situación y me hizo como retomar las riendas de la vida también. Y por primera vez puse mi palabra por delante y dejé saber cómo me sentía y que no me había gustado la forma en que me comunicaron la decisión. El tema del eclipse es hay obscuridad y en este caso hablamos de tu físico porque estamos hablando de ese mismo planeta, para que tú conectes con ese lugar más oscuro y pueda venir la luz. No quiere decir que el aprendizaje tenía que ser en tu cara, ¿sí? Pero de pronto pasa en tu físico para que pares, porque tal vez no habías parado, porque tal vez era solo quedar bien con el otro. El eclipse se trata del libro Aries. Aries tiene que ver con pensar en ti. Aries tiene que ver con buscar tu verdad y no negociarla con el otro, más bien ponerte de frente. Me encanta, o sea, lo que estás diciendo estoy impresionado. Claro, coincide perfectamente con mi lección de vida de tener que aprender a confrontar y lo que hablábamos de cómo ese eclipse me hizo cambiar para empezar a confrontar más. Y fue algo que pasó literal de la noche a la mañana. El eclipse entró a finales de abril, si no me equivoco, y ya yo en mayo estaba dándole la vuelta a la vida entera. Leo tiene que ver con brillo personal, con gozo, con generosidad, con ser reconocido, notado. Para ti es importante eso para brillar. Cuando está en una casa oculta el sol, que es el caso de Willy, tú tienes que reconocerte a ti. Ese es uno de tus trabajos. Entonces, no ha sido fácil. Porque, vean, Willy, la verdad sí cree en lo que es. Sí cree. Sí te notas, Leo. Ay, Willy, no, bueno, te agradezco por abrirte. Te lo juro que te agradezco mucho, pero se nota tu trabajo. Reconocernos al final es un trabajo de día a día. Hoy hice una recapitulación de lo que fue mi mes de julio. Y dije, yo en un mes hice tantas cosas y a veces pienso que no estoy haciendo nada con mi vida. Y expuse en una galería de arte. Saqué un libro infantil para que los niños empiecen a amar a los gatos porque hay una costumbre de que los gatos son de mala vibra. Y no, los michis son lo máximo. Fui a Disney con mis amigos, cumplí año, cumplí año a mi esposo. Y al final dije, esto fue un súper mes. Un esposo cáncer. No van a entender. O sea, esto parece una magia y parece que yo quedé de acuerdo con Willy, se los juro. Pero casa 7, que es la casa del esposo. Ajá, la del matrimonio. Del matrimonio. ¿En qué signo está Willy? Sí, eso es cáncer. Es el signo de cáncer. Entonces, el sol de la pareja de Willy, que le mandamos un abrazo, está en la casa del matrimonio. Ay, voy a manifestar mucha, mucha salud. Mucha salud. He estado, yo creo que por el estrés, por los cambios de vida, sí, he estado un poco comprometido de salud. Y creo que a partir de ahora lo que manifiesto es la salud total y absoluta. Física, emocional, mental, económica. Todos los tipos de salud que existan, empiezo a manifestarlos desde ahorita. Para mí, para mi entorno y para el que lo necesite. Trabajé para algunas empresas durante mucho tiempo. Que de alguna manera me hacían estar muy guardado, muy reservado, con lo que hacía, con lo que decía. Todo muy medido, muy calculado, muy estructurado. Y no era yo. Eso es Capricornio Fiel. Ahora estoy en este proceso de vida, que comenzó hace poco, cuando llegué al cuarto piso, 40, que dije no. Voy a soltar, voy a abrirme, voy a ser más transparente, voy a dar. Y por eso cuando llego a un sitio, vengo como hoy, así, con el pecho abierto. No solo estoy dispuesta a escuchar mi corazón, es lo que me toca. Y si no lo hago, estoy segura que voy a seguir repitiendo muchos patroles que quizás astrológicamente no se van a dar. Pero ya me está llegando el mensaje, no solo astrológico, sino de otros lados. Entonces, a juro, me va a tocar hacer ese cambio. Leo tiene que ver con esta parte generosa, con esta parte de escuchar el corazón, con esta parte de gozo, de brillo también. Entonces, te hace más cálida la hora en la que naciste. Tiende a tener un tema más cálido. Ahora, el tema de aprender a escuchar tu corazón, hacer cosas que de pronto no son tan convencionales, no es una tarea fácil en tu vida, platícanos. O sea, antes te costaba más trabajo escucharte, o siempre has hecho lo que tu alma te dice, o eres más razonada. Soy súper racional, soy súper racional. O sea, yo estoy bien estructurada. O sea, yo siento que en esa parte me rige mucho el capricornio. Cuando me empezó a dar fechas, ahí de verdad que se me cayó toda la estructura que venía. No, sí, sí, ajá, ajá. Y me dejó con la boca abierta. O sea, te lo juro que no lo podía creer. 2020, 21, 22 y 2009, 10 y 11, tú me dirás. Pero son años que tocaron tu estructura para tirarte y reconstruirte. 100%, me mudé a Estados Unidos. Me vine de Venezuela para Estados Unidos en el 2011. En el 2011 le pasa, eso le pasa a los capricornios cuando les comproba una fecha. Pero bueno, ahorita porque sé que... Me dio hasta calor. El aire acondicionado, porque si esto está empezando así, no quiero ver cómo termina. Me impactó muchísimo la fecha que me dijo del 2011, porque fue cuando realmente se me cayó el mundo y me mudé para Estados Unidos. Entonces, no solo fue una época de muchos cambios en mi vida, fueron cambios, fueron separaciones, tanto de mi familia como de mi pareja con la que me vine en ese momento, fue desastroso, pero después fue como el ave fénix, ¿sabes? O sea, renací completamente. Cuando me mudé para acá, pues obviamente no empecé en televisión como hace unos años. Me costó tres años adaptarme a todo el sistema. Después, gracias a Dios, pues empecé a hacer lo que me gustaba. Pero antes de eso, trabajé en bares, trabajé como hosting, atendiendo a la gente para entrar a las mesas. Entonces, pocas de las personas que me agarraban y me decían, ah, pero tú no trabajabas en televisión en Venezuela. Le digo, sí. ¿Y qué haces trabajando como hosting? Yo ahí empecé a entender, o sea, yo creo que en esa parte de mi vida se quebrantó el ego. Es que no sé, no sé. O sea, ella me dice, tienes que aprender a soltar el control. ¿Qué Capricornio te puede decir que sí, vale, no te preocupes, tranquila, yo lo voy a hacer? O sea, es muy difícil. No sé cómo hacerlo, pero después de esta lectura, voy a aprender, voy a hacer, así como estoy estructurada para hacer muchas cosas, voy a aprender a hacer eso también. Pero cuando termina algo, que uno siente control, yo tengo Marte en Capricornio como tú, y por un lado es como, uno siente estructura, sientes un respaldo. Claro. Y de repente te quitan tu respaldo, no lo vives así. Y es, ábrete. Pero es horrible. O sea, detesto esos momentos, o sea, que me quiten el control de algo, mi estabilidad, mi estructura como tal, para mí es que, o sea, me metiste en el hueco más hondo. Yo siento que tengo que reconocer mi valor. Mi valor. Tengo que trabajar mucho en mi autoestima, aunque no lo crean. El decir si son capaces de lograr todo lo que me propongo. Muchas veces no he sido justa conmigo misma, y es como dijo Olga, tú esperas el reconocimiento de los demás, pero ¿por qué no te lo reconoces tú? Y yo creo que si me empiezo a reconocer yo todas mis bendiciones, entonces voy a vivir mucho mejor, más tranquila y sin necesidad del reconocimiento de los demás. Aquí el trabajo sería tú reconocerte, tú verte, para que goces cuando alguien te lo diga y no lo necesites para sentirte bien. 100%. ¿Sí? O sea, obviamente, eso puede ser para muchas personas, pero en general, tu corazón pide eso. Ahora, ¿qué más le gusta una luna en Leo? Tiene tema de gozo, tiene tema de ser generosa, tiene tema de escuchar el corazón, tiene tema de brillo, y nada más, tiene la luna en la casa uno, o sea, en su presencia, vean la belleza de mujer. No me siento, evidentemente, con muchas más herramientas, más conocimientos, yo no tenía ni idea realmente a qué venía, pero me encantó, me encantó ver qué me está pasando en este momento, la relación de los años anteriores, la relación con 20 años atrás, por ejemplo, el momento cuando Valentina, mi hija, nació, que como que no, nunca pensé que tuviera alguna relación con lo que estaba pasando, ahorita me encantó. Cada vez que el sol vuelve a Leo, se hace un año astral, y eso es cada cumpleaños tuyo. Ok. Entonces, el chiste es que cada cumpleaños, todos los que nos vean, hagan su retorno solar, que es lo que yo le ofrecí a la cara. No, pero no, ahí sí me lo va a tener que explicar, que es un retorno solar. Un retorno es cuando el sol regresa a la posición donde naces, o sea, cada cumpleaños tuyo, y es ver el cielo como se acomodó este día, para ver cómo está tu siguiente año. Realmente no me imaginaba nada antes de llegar, no sabía, sabía que venir a hacer el ejercicio de la carta astral, pero yo realmente para el tema del horóscopo, los signos, y eso soy bastante regular, pero les voy a decir una cosa, o sea, quedé picadísima, quiero tener ya la cita con ella, que me cuente más cosas, me impresionó la forma en que me describió, porque realmente habían aspectos de mi vida que ella no conocía, y me las dijo así al pie de la letra. Yo no conocía a Cata, se los juro, Cata se los puede decir, y eso... Para nada. ¿Y eso sí te hace sentido? ¿Eres así? Sí, totalmente. ¿Sí vibras con esto? Ok. Totalmente. Ahora, lo que decíamos... No, ya me voy a acomodar, eso está muy bien. Lo que decíamos de las relaciones personales, eso habla de Venus, Venus es un planeta con el que te relacionas, con el que gozas, y tienes un Venus en Géminis, lo que te hace buscar personas inteligentes. Aprendí, primero que todo, que tenía supuestamente una luna, que chocaba con mi sol, porque yo soy Leo, entonces pues obviamente como que mi signo, eso sí lo sabía desde que tengo uso de razón, y es que pues mi... como que el elemento de mi signo era el sol, pero no sabía que había como ese choque del día a día entre la luna y el sol, y esto me encantó, o sea, de verdad quiero saber más. Son 12 casas o espacios que hablan de ti, casa 9 es donde tienes tu sol, la 9 es el extranjero, tú eres colombiana, vives en Miami, tu brillo está en el extranjero, tal vez te tardas en darte cuenta, pero lo haces, ¿no? Por otro lado, la luna que es tu lado emocional, es como tú te manejas emocionalmente, tan importante el sol y la luna, o sea, es como en el cielo, no puede tener más importancia el sol que la luna, la luna es tu lado emocional, como te manejas, tienes una luna en acuario, lo que te hace razonar todo lo que sientes. Bueno, herramientas que me quedan para el futuro, uno, entender que no tengo que luchar tanto por esa perfección, que sí me gusta buscarla, y hasta no encontrarla como que no estoy tranquila, entender que cuando yo hablo, y que cuando yo quiero comunicar algo, porque tengo una parte, supuestamente es que fría en mi corazón, los otros deben tomarlo bien, y yo tengo que respetar su forma de sentirlo y aceptarlo, que es la parte más difícil, pero trataré, trataré, o sea, mamá con un letrero, tengo luna en acuario, exacto, la luna en acuario es la luna, la verdad, más fría de estudiar, pero por algo la tienes así, hay algo en tu vida que tenía que ser así, que ahorita lo vamos a hablar. A mi mamá no le gustaba que yo diera la hora de nacimiento, porque ella dice que esa lo usan para cosas ocultas, o que lo pueden usar para eso, y que es algo muy personal, porque también, de hecho, por la hora exacta, te sacan tu carta astral, entonces yo creo que es importante que la gente no tenga conocimiento, de la hora, ni a Scarlett se la daba. El orden de la rueda, este orden, lo da tu hora de nacimiento, si tú naciste a otra hora, eres completamente otra persona, porque tu presencia, que es la que da tu hora de nacimiento, o sea, tu ascendente, es diferente, parte de ahí. ¿Dónde está la hora aquí? Tú eres un ascendente, ahí arriba, para que no la voy a decir, porque tu mamá me va a regañar. La comunicación entre nosotros, que es un reto, así como dijo Olga, tenemos nuestros momentos, donde sí es un poquito complicada, porque él a veces no deja hablar. Dos retos, la comunicación, y tienen un podcast, lo han hecho bien, véanla, en las buenas y en las malas. Y el poder personal. Son tan poderosos, y tienen el planeta del poder tan cercano, que necesita cada quien tener su poder. Yo tengo que, tú sabes, imponerme ahí un poquito, pero hemos llegado a una conclusión, ya después de tantos años juntos, es que, cuando alguien quiere hablar mucho, por ejemplo, Yul quiere hablar mucho, prende el monólogo, yo me callo y escucho. Y luego pasa al revés, entonces él me escucha, para tratar de tener ese balance. Claro. ¿Qué vas a decir? Pero lo que dijo Olga, que hay una rivalidad ahí. No me peleo de yo, sé el poder sobre ti, ni tú sobre mí. Yo veo una pareja bastante avanzada, en el tema emocional, en el tema de haber echado para adelante su vida, pero sí creo, que cada quien tiene su propio poder. ¿Rivalidad? O sea que ahí hay su... Ella nunca dijo nada de rivalidad. fue lo que yo entendí, Skyler. No, mira. ¿No entiendes nada de rivalidad? Nosotros no somos rivales. Lo que pasa es que cuando yo tengo la verdad, yo la defiendo a Sal. Yo también defiendo la verdad. ¿Estás viendo que estamos mostrando lo que ella dijo? Así como la ves, tiene bastante bien planeado lo que va a decir, lo que va a pensar, a cuándo va a aventar las cosas. Tú luego, luego, hablar. ¿No? Hablo por el tema de Mercurio, del pensamiento. Tú tienes como la pasión, la entrega, en el pensamiento, y él tiene como la parte más abierta de decirlo al aire. Tú lo piensas, lo manipulas, hasta cuando lo quieres decir. Exacto. Pero me llamó mucho la atención porque cuando ella hablaba, me describió ya en la intimidad. O sea, me describió. Como pareja, cuando habló de nosotros como pareja. Como pareja. Me describió a mí y a Scarlett y a nosotros como pareja, muy, muy, muy acertado. Juntos, lo más fácil es razonar, es discutir, es, te digo, es los facts. Y vienen a vivir una experiencia, a conectar con la filosofía, a conectar con algo diferente, otra cultura. Viven en Miami, y vienen a eso y entonces la pareja para mí tiende a ser duradera porque está conectada hacia el mismo lugar. Para mí más que los una el signo que sea, los une su destino porque van al mismo lado. Entonces no sé cómo lo viven. Ya los enconteté. Bueno, yo me llevo de esta experiencia de haber estado con Olguita y conocer la carta astral de nosotros como pareja, esos puntos que tenemos en común, fortalecerlos. Ella hablaba de que nosotros somos de compromiso, y es verdad. El compromiso tiene que ver con la luna en Capricornio, que es la que representa la carta. Capricornio es el signo más comprometido de todos. El Capricornio. Ajá, entonces lo representa una fundente en cáncer, a cáncer lo representa la luna, y la luna en Capricornio es como mi compromiso contigo. Y Sagitario tiene que ver con, lo hago diferente, ok, no me canso. Yo siento que al saber todas estas fortalezas, y si nos agarramos más de eso, es maravilloso para nosotros como pareja. Tiene Júpiter en Pisces de nacimiento, habla de esta parte expansiva de la vida, de la conexión y la fe que tiene. Y tener un Pisces, un Júpiter en Pisces, que es el que tienen los dos, es juntos tener una expansión de vida conectada con lo divino, no solo con lo físicamente manifestado. Dijo muchos textos que de nosotros como pareja, es que me hacen ver como otra manera a la hora de interactuar con Scarlett. O sea, me hacen como saber... ¿Te tengo que preocupar? Ya sé dónde tengo que bajar un poquito, si no, aquí subo, aquí bajo, para que haya un mejor entendimiento. Ah, bueno, ah, ok. A, B, E, P, por eso... Que me dio herramientas. Chévere, yo también, yo también siento que me dio herramientas para fortalecernos más como pareja y seguir creciendo, mi vida, estamos destinados a estar juntos. Puedes o no ser compatible, pero tienes que trabajar con lo que tienes. Exacto. Y decidir por dónde, la decisión de por dónde tomarlo. Eso sí, estamos destinados a estar juntos, te fregaste. Yo sé. Hay fechas como interesantes de cada uno, pero por ejemplo, unos 24, 25 años, ¿te acuerdas? ¿Te pasó algo importante? Se juntó conmigo. Me puso, me puso la mano encima. O sea, yo era un hombre que vivía una vida suelta, tranquila, y de repente, ¡fran! Sí, sí recomendamos, yo sí recomiendo que se hagan una carta central en pareja. Me parece fabuloso. ¡Gracias!